Arte, gastronomía, cultura y tradiciones. Mieriterán San Esteban Atatlauca se viste de fiesta para celebrar y venerar al santo niño rey de Atocha. Viernes cinco de enero del dos mil dieciocho. Agárrate porque el suelo está a punto de vibrar con la fuerza de un bailazo de alto nivel. A partir de las nueve de la noche se presentan en el auditorio municipal. El grupazo. Es el Estuendo de Oaxaca. Tocando todos sus exitazos. Estuendo de Oaxaca. Y ahora sí, ahí viene mi copa Además la sensación más impactante de los tiempos. Lobo Mixteco. Lobo Mixteco. Y el sábado seis de enero del dos mil dieciocho. Segundo gran bailazo de fiesta. Llegan tocando todos sus exitazos. Los venateitos del sur. Y alterna el órgano cielo Cielo Mixteco. Y de nuevo a cuenta. Cielo Mixteco. Durante los días cinco y seis habrá eventos deportivos de basquetbol, varonil regional, femenil libre, fútbol varonil y femenil libre y escolar mixto. Programas culturales y religiosos. Boletos para los bailes en la agencia municipal y sitio de taxis Yoata. Invita la autoridad municipal dos mil dieciocho. Comisariado de bienes comunales y mesa directiva de los radicados en la Ciudad de México. No te lo puedes perder.